Bueno, da lo mismo, a mí nadie me anda persiguiendo. Ay, por favor, se clasica a mi sobrina. Ya, muy bien. Francisca, ¿no? ¡Regina, no! ¿Cómo que no? ¿No quiero? ¡No! ¿Cómo se tiene que seguir su enlace? ¿Para tener compañeros? Bueno, bueno. Pero, ¿cómo pudiste? ¡Regina! ¡Gracias! 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 ¡Me perdóname! ¡Me voy a dar bien! ¡No! Tranquila, te quiero mucho. ¡Ya, Regina! Tú no tienes lo único que tengo. ¡Te vayas! ¡Te vayas! ¡Te vayas! ¡No, no te lo lleves! ¡No te lo lleves! ¡Yo quería que estuviera bien, que fueras feliz! ¡No, no te lo lleves! ¡No, no te lo lleves! ¡No me lo lleves! ¡No, no me lo lleves, por favor! ¡Regina! ¡Por favor, Regina! ¡No me lo lleves! Regina, te dije que te iba a pasar, ¿no? Cállate. Vamos. ¡Regina! ¡Regina, regina!